¿Qué es lo que más les gustó? Y que circula por todo nuestro cuerpo Que la energía pasa por abajo del suelo para arriba Es que unos aparatos los agarraban todos con la mano Manualmente le daba una palanquita Y con esa palanquita daba toques fluyendo a todas las personas Por topar Roda Noticias Mi nombre es Darío Gabriel Ventacurcano Mi nombre es Uriel Arturo Ventacurcano Mi nombre es Dorigo Medrano